La verdad que muy contento abriendo el ciclo 2016 para el comedor universitario en el cual van a comer 160 alumnos con beca total, no van a pagar absolutamente nada y en este sentido se acondicionó el comedor en cuanto a todo lo que es la infraestructura también en la parte de mesas, sillas, se adquirió también nueva vajilla un nuevo equipo de cocina, se instaló todo lo que es la parte de ingreso de los estudiantes para el retiro de bandeja, al igual de todo el sistema para la salida y retirar todos los residuos en un sistema de basura seleccionada y posteriormente entrar a la bandeja Nosotros vamos a estar al tanto de cómo se define armando los menús semanales conjuntamente con la nutricionista que tenemos nosotros Un día puede ser pasta, carne, pollo, cerdo que hemos puesto en el menú y próximamente vamos a poner conejo también, vamos a tener una variedad de nutrientes para los chicos que puedan conformar su menú diario Yo vine a comer el año anterior acá y la verdad mejoró muchísimo Fue mucho más eficiente que años anteriores y me pareció bastante, bastante muy bien organizado sería Está muy rica hoy la comida Sí, ahora es más práctico que el año pasado y ahora está como más abandonado todo Buscamos el bienestar con estas políticas inclusivas con esta mirada que tenemos de construir y a garantizarle a los estudiantes este beneficio y esta oportunidad porque aquí hay trabajadores no docentes, hay trabajadores de la FUNLAR hay un equipo técnico que viene acompañando, docentes universitarios, graduados que están acompañando esta apuesta que por primera vez es una apuesta desde la UNLAR en conjunto con la FUNLAR ¡Suscríbete al canal!